Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de DualGerae y estamos en el capítulo número 20, sí, 20 ya de Final Fantasy 4. Recuerdo en el último capítulo que nos habíamos quedado justamente aquí. Kai nos había traicionado, por supuesto, si queréis ver cómo nos ha traicionado, iros al capítulo anterior porque va a estar bastante interesante. Así que vamos allá, cualquiera diría, ¿y ahora qué tienes que hacer? Pues bueno, ya que los enanos no hicieron la llave para abrir esto, qué mejor manera que informarles, ¿no? Castillo enano. ¿Habéis regresado? ¿Dónde está el cristal? Verás, fracasasteis, ¿verdad? Joder, cómo lo he averiguado. Ahora poseen todos los cristales y han escapado con nuestras esperanzas. Lo único que podemos hacer es roger que la leyenda de la ballena lunar no sea más que un simple cuento de hadas. ¿Qué es la ballena lunar? Según las leyendas, un héroe, una enorme nave, un hijo del dragón. ¿Eso es la leyenda misidiana? ¿Conoces misidia? Diría que se transforma en paladina allí. Es el hogar de los magos del mundo superior. ¿Con que misidia existe? ¡No me jodas, tío! ¡Vengo de allí! Yo conocí al maestro de misidia. Reza constantemente en su torre, así que se pasa todo el tiempo rezando, ¿eh? Sí, pero ¿por qué lo preguntas? Porque quizás esté rezando para el regreso de la ballena lunar. Ahora todo tendría sentido. Debes regresar a mi silla inmediatamente. Pero la salida está sellada y tampoco podemos volver a la torre de Babel. Entonces, excavaros una nueva salida. ¿Y hablas? Sí. Le pondré un taladro al falco. Pero no deberías estar reposando en la cava. ¿Qué va? ¿De verdad crees que podrás hacerlo? Es pan comido. Y si no, tú le ayudas, Edge, por boca. Manos a la obra. ¿Ves? Se la ha tenido que ayudar y no sé qué hace ese Silla, eh. ¡Eh, che, deja de ligarte a Rydia! Mira. Mira cómo va así. ¡Ves para acá! ¡No quiero! ¡Que trabaje, coño! ¡No! ¡No me da la gana! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Toma! ¡Vaya, supongo que la ha soltado! Sí, diciéndome que todo está en orden. ¡Uf! ¡Sí! ¡Ha vuelto! No ha muerto, eh. Ha vuelto a dormirse. Sí. Se ha agotado otra vez. Creo que me tendré que quedar fuera de la acción. Estoy peor de lo que pensaba. Ahora solo sigo para apañar en una nave. Pues normal. ¡Eh, abuelo! Me gusta decirlo, pero... ¡Él es la caña! O sea, que mola, ¿no? Procura reposar y cularte, ¿vale? Cuida de Cecil y de Rosa. Tú solo preocupa de ponerte sano otra vez. ¡Oh, Dios! Estos dos se llevan bien. Tened cuidado, ¿entendido? Tú también. Muy bien. Ahora largaos de una vez. Gracias por todo, viejo amigo. ¿Con qué nos estás echando? ¿Y si me quiero quedar aquí, qué? Tranquilos, amigas. Ahora que tenéis una aeronave, todo saldrá bien. Pues vámonos. Sí, supuestamente ya el Falcon tiene un taladro. Y os diréis, ¿para qué queremos un taladro? ¡Un taladro! Eh, parece otra cosa, pero no diré nada. ¿Os acordáis de este boquete, no? Pues la mejor manera de salir es este. Sí, debería ir para arriba, pero es que ha ido lateralmente. Así que... Veamos. Eh... Ya que podremos acceder siempre al inframundo, antes de ir a mi sida, voy a ir a otro sitio. En realidad tengo que ir a dos sitios diferentes. Porque tengo que cambiar de nave. ¿Eh? Vale, la torre de Babel está brillando. Esto quiere decir que Golbes está allí, que tiene todos los cristales y que la va a liar parda. Dejamos el Falcon aquí. Cogemos esto y dirás... ¿Pero para qué vas a coger la vieja aeronave? A ver si tengo reflejos... Aquí. ¿Os acordáis de cuando os dije lo de la cola de rata, no? Que dije que iba a ser algo bastante, bastante, bastante importante. Ojalá os lo explicaré. Vale. Espérate, tengo que aparcar esto un poquito más. Ahí, más suyo. Vale. Ahora. ¿Cuántas de hackigos os dije que el tío iba a necesitar algo? Mira. ¡Fuera de aquí! ¿Hasta que recibo una cola? No digo ni pío. Vos ahora vas a decir pío. La cola estaba aquí. Eso es la cola de rata que tanto tiempo llevo buscando. No me digas tío. Mira, te doy un poco de este minero al cambio de la cola. A la mantita. Y diréis... ¿Pero para qué quieres la la mantita? Si consigues más cola de rata te da más a la mantita. Pero diría que solo hay una en el juego. Si alguien me dice que hay más de una cola de rata que me diga dónde, eh. Aunque seguro que hay algún bicho que la suelte. Y si me haya pasado. Vale. No sé si ahora tengo que volver para allá a coger el falcon. Porque esta aeronave creo que no podía ir por la lava. Así que cojo el falcon. Sí, es un lío ya tener tantas naves. Y nos vamos directamente hacia aquí. Pero si solo son dos casas. En realidad una. Pero bueno. Herrería. ¿Qué se hace en la herrería? Armas. Pues hablamos con este. El maestro perdió su ilusión. Malgasta sus días durmiendo sin hacer nada. Y luego el otro. Dice. Esto es el taller maestro Cocole. El mejor herrero de todo el mundo. No está les diciendo ser venano. No, seguro. Pues no. Es un mago. Y está durmiendo. Jamás volveré a ser herrero. No forjaré otra espada hasta que tenga en mis manos el legendario metal adamantita. Casualmente el metal que nos han dado. Adamantita. Dame esa vieja espada. La convertiré en lo nunca visto. Le tengo que dar la de leyenda. Has entregado la espada legendaria. El tío. Eh. Un poco de paciencia. Esto no se puede hacer con prisa. En realidad lo que hay que hacer es salir. Y volver a entrar. Creo. Con esto va a estar. Si no, era andar un par de vueltas con el barco. Vale. Aquí no es como los Pokémon que reviven a los fósiles al momento. Pues nada. Damos un par de vueltas. Mira. A la torre de Babel no se puede acceder. Para que lo veáis. Voy a probar a salir del inframundo y volver a entrar. Eso sí me funciona. Solo espero que esté. Si no voy a tener que ir a Misidia sin la espada. Y no me va a gustar, eh. Pues nada. Iré a Misidia y luego vengo. Pero es que esa espada la voy a necesitar sí o sí. Vale. Por aquí no se va Misidia. Sino por aquí. Esa es Troya. Me he sellado todo el mapa. Lo que tienes. Vale. Para uno. Troya otra vez. A ver. La torre de Babel. Vale. A partir de la torre de Babel me ubico. Puede que tarde un rato, eh. Pero. Vale. Esto es Misidia. Misidia. Mira. Siempre supe que volverías. Reúnete con nosotros en la torre de la adoración. Vale. Ya me llevas tú. Lado de la leyenda de un hijo del dragón. Bla, bla, bla. Ya lo habéis visto en el capítulo aquel. Pero para los que lo quieran leer que lo lean. Vale. Ha quedado claro. Recemos todos juntos. Es hora de hacer realidad la leyenda. Rezando. Oh. Luce. Un rebolino. No. Que no salga el Leviatán otra vez. Por favor. No tienes que ver un rebolino. Era el Leviatán. Mira. Nuestras oraciones. Nuestras oraciones han sido contestadas. Espero de buena manera. Oh. Dios mío. Una nave diez veces más grande que la mía. Que la nave, digo. No existe duda. Esa es la gloriosa nave. La ballena lunar. Y hay una cosa en la ballena lunar. Que le va a gustar a una persona. Una estrella de vos me habló durante mis oraciones. Debes volar a la luna. Alguien te aguarda ahí. Pero. ¿Cómo podemos alcanzar la luna? La ballena lunar proviene de la luna. Según las antiguas leyendas misidianas. Porta un cristal dentro de. De sí que. De sí. De sí misma. Supongo que le permite navegar entre la luna y la tierra. Debes comunicarte con él. Lo intentaré. Y hay una cosita aquí. Posada gratis. Me encanta. Y un chocobo. Un chocobo gordo. Pero antes de ir a la luna voy a ver si está la espada. Porque ya he hecho un evento temporal. Y debería estar. Y como no esté me voy a cagar en el herrero. Sí, lo siento. Pero este capítulo va a ser en busca de la espada perdida. Necesito esa arma. Porque luego va a llegar una parte en el juego. Que no voy a poder salir de un sitio. Tú dime que ya lo has hecho. No, no ha cambiado el sitio. Ah. Está lista. La espada sagrada. Excalibur. Utilízala bien. Perfecto. Estoy diciendo. ¿Para qué quieres Excalibur? Por esto. Por esto. No preguntéis más. Ya está. Ya tengo mega espada. Y antes de otra cosa. ¿Cuánto pasta tengo? Vale. Consejo que doy desde ahí. Si vais a dedicaros a subir de nivel en este juego. Llevar los 29 cabañas mínimo. Bueno, los 99 no. Pero. ¿Qué me pasa? Ah. ¿También sabes? ¿Y el Raico no? Ah, bueno. Sí, mira. Llevo 130 en total. Pero. Va a llegar un momento que me voy a quedar subiendo en un sitio y necesito cabañas a tope. Vale. Pues. Ya nos vamos a la luna. Sí. A la luna. Y no es. Y no es el famoso juego de To The Moon. No. Esto es Final Fantasy 4. Que por cierto, a ver cuando Lira acaba ya la historia. Porque me está dejando con las ganas de saber cómo sigue. Vámonos. Pues mira. Tiene dos controles de la luna, básicamente. Con este, la pilota es por aquí. O sea, la pilota es por el terreno. Y con este. Nos vamos a la luna. Vale, parece que Cecil es el primer humano en pisar la luna. No, Amster. O sea. Vale, podemos ir a distintos sitios. Con cuatro no recomiendo ir a todos, eh. Solo recomiendo ir a buscar lo que hay que buscar. Que es este sitio. Así que creo que es por aquí. Mira que odio el mapa de la luna. A ver. Esto era por aquí, ¿no? No sé. Lo odio pero con cariño el mapa de la luna, eh. Monstruos, que raro. Diréis, ¿pero qué son esas cosas? Mira, ni estás ataca en físico. Toma, Excalibur, ¿cómo reparte? Oye. ¿Pero dejar de atacar? Uf, uf. Uf, uf. Os lo, lo dije. La luna era un sitio muy peligroso. No. Es que ya han matado a Edge. Y eso que tienen el nivel, eh. Pero es que somos cuatro. Ahí está el problema. No me puedo enfrentar a nadie así. No, no voy a pillar el otro cofre porque me gusta que son monstruos. Aunque no me acuerdo. Dios. ¿Qué torta le han dado a Rydia? Vale. Hay planes hasta en la luna. Solo digo eso, eh. Plan negro encima. Tiene que estar asqueroso. Recuperamos PM. Esperate un segundo. Como siempre a veces, eh. Programa Netafire. Bienvenidos. ¿Quién eres? Yo soy Fusoya. Oh. ¿Y te crees más guay por tener la S y la Y en medio o qué? En plan Kani. Se me ha encomendado el deber de proteger el sueño de los lunarianos. Lunarios. Lunarios. O como se llame. ¿Quiénes son los lunarios? Ahora sí me ha salido bien. Hace milerios un pequeño planeta entre parte y Júpiter. Estaba al borde de la destrucción. Bla, bla, bla. Fue entonces cuando decidió construir una nave para escapar al planeta azul latiana. Pero los seres extraterrestres eran demasiado primitivos. Así que los lunarianos decidieron crear otra luna donde podrían dormir mientras que las otras razas evolucionaban. A ver, en lugar de prestar vuestra tecnología para ayudarnos en la nuestra. No. Vamos a dormir y a esperar. Venga. Así que los lunarianos son extraterrestres. Sin embargo, había uno que se negó a dormir. Su único deseo era arrasar el planeta azul y todo lo que en él vivía para crear su nuevo hogar. Qué terrible. Con mis poderes conseguí atraparle y devolverle a su estado de letargo. Pero durante su profundo sueño consiguió transmitir su malvado poder a los seres malignos que plagan vuestro planeta y utilizó para reunir los cristales. Entonces es el responsable de las acciones de golpe. Tiene el nombre de este misterioso ser. Se llama Semo. Está reunido reuniendo los cristales para reactivar el ascensor dimensional con el cual pretende traer al gigante de Babel a vuestro mundo para separar la destrucción total. No. La mayoría de los lunarianos creemos que las dos razas podrían consistir. Simplemente dormimos mientras esperamos a que los humanos evolucionen lo suficiente para poder aceptar nuestra sabiduría. Y la ballera lunar fue construida hace años por mi hermano mayor, Cloya. Para transportarnos al planeta sur siempre había soñado con descubrir nuevos planetas y a consecuencia eso fuera de explorar desarrollado la tecnología necesaria para crear el camino del laberno y las aeronaves. Perdón si casi me atragando, pero es que vaya testito ha soltado el tío, eh. Pero es bastante importante. En el planeta sur Cloya se enamoró y tuvo muchos hijos. Ah, ¿tuvo muchos hijos? No. Ahora lo explicaré. Tú eres uno de ellos. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que yo? Pero eso significa que la voz que oye en el monte Ordalía era la voz del espíritu de Cloya, tu padre. O sea, ¿quieres decir que tú eres mi tío? O sea, el tío de ese sí que digo. Qué fuerte eres. Ahora está claro, eres el vivo retrato de la tu edad. Ah, no entiendo por qué me llamaba ahí. Cloya te ha otorgado el poder necesario para poner fin al nefasto plan de Semos. No puedes fallar. El destino de tu mundo y el de los lunarianos depende de ti. Debes ir a la torre de papel en Ebla, no te es posible. Pero ¿cómo podemos traspasar la barrera que rodea? Él se encarga. Creo que puedo anular la barrera. No podemos permitir que el gigante de Babel alcance el planeta azul. Así que me unirá a vosotros. El lunario Fusoya, tío de ese sí, se ha unido al grupo. No dice ni que es tío de ese sí, ¿sabes? Bueno. Está bastante bien nivel 50. Por eso dije que a la luna había que llegar con gran nivel. Así que para el próximo capítulo me quedaré aquí. Y como tengo Fusoya, voy a ir a por el dios de las invocaciones. Sí, a por el dios de las invocaciones. No voy a ir directamente a la torre de Babel. ¿Por qué me interesa el dios de las invocaciones? Porque como tengo esa invocación, solo diré una cosa. Me paso a la torre de Babel. Me paso al gigante. Sí, sí. Es así. Así que el siguiente capítulo consistirá en ir a por el legendario ser de las invocaciones. Cuyo nombre no diré hasta que lo veáis. Lo dejaré en su puerta. Primero descansamos aquí. Así que... Vale. Es lo que tiene con un poco el acá. El efecto rápido. Ahí. Ahí. Vale. Y ese tío estaba aquí. Sí, Manu, me acuerdo. Creo que era aquí. Si no era aquí, era un dato curioso. Sí. Vale. Ya habéis visto el nombre. No diré el nombre. De todas maneras, los que se hayan dado cuenta ya sabéis lo que va a pasar. Así que... Así que perfecto. Espero que os haya gustado este capítulo. Te han pasado mil y una cosas a la vez. O sea, se ha avanzado en la historia un montón. Gracias por verlo. Visita el canal y hasta el próximo capítulo.